Porque desde ayer que salió el nuevo sencillo de Shakira. Shakira, Shakira. Esto se convirtió en un desastre. A ver, yo no sé en qué momento Shakira se nos convirtió en la nueva Alicia Villarreal de Te quedó grande la yegua. No sé en qué momento Shakira pasó a ser Paquita la del barrio. Me perdí. Pues es que ahí lo dice claramente en la canción, como que te perdiste. Mira, a ver. Te quedó grande la Shakira, dice. Le dice, sí, yo te quedé grande, literal, ¿eh? Como la Villarreal. ¿Tú te acuerdas que hace muchos años Alicia Villarreal, cuando se divorcia, saca una canción que se vuelve un clásico, pero que todo mundo dijo se la compuso a Arturo Carmona, ¿no? O sea, quién más. Sí. ¿Quién era el desgraciado de ese momento? Exactamente. Arturo Carmona. Y le decía mantenido, ¿no? Ajá. Le decía mantenido. Y que le había quedado grande la yegua y que tú las traes. Y que ella mantuvo a sus hijos y que a ella le costó tenerlos y no sé qué tal. Sí, sí, sí. Y ya tiene quien los cuide. Y ya tiene quien los cuide. Y ya andaba en una cruz en su camino. Porque acuérdate que luego se anduvo con Cruz, ¿no? Y de ahí luego no hubo otro. Bueno, Shakira, Shakira. A ver, Shakira sale ayer con una canción en donde no solo le da su repasada a su ex Piqué, al futbolista, sino también a Clara, este, ¿cómo se llama? Clara Chía. Clara Chía, ¿no? Clara Chúa, Clara Chúa. Sí. Que es la nueva pareja de Piqué, pero que además dicen, sí, fue la amante. Ajá. Porque según los rumores, para eso les voy a comentar esto para entender la canción. Según los rumores, Shakira se dio cuenta que Piqué estaba haciéndole infiel en las salidas que ella tenía de viaje. Cuando ella se iba de viaje con sus hijos y regresaba, se daba cuenta que en el refrigerador faltaban algunas cosas que Piqué no comía. Entonces decía, ¿por qué está faltando esto si él no come eso? Y ahí se dio cuenta que entonces Piqué. Estaba metiéndola en la casa. Metía a la amante a la casa. A la tal Clara Chía. Ajá. Que la metía en la casa. Y se comía toda la. Por eso es que la mete en la rola. Mira, no nomás le quitó al Piqué, sino que se comía su comida. Y fíjate que eso sí está peor, ¿eh? Los yogurts light de Shakira. Exacto. La ensalada. Fíjate, ¿qué será peor? ¿Que te quiten al marido o que te quiten el yogur griego? No, pues el yogur griego. ¿Sí o no? La comida es intocable. Con la comida no, oiga. Con la comida no, Clara. Aparte que muerta de hambre o qué. Y hubieras llevado tu súper, ¿no? Lleva su topper, hombre. Pues sí, oye. ¿Quién había ahí para pedir pizzas o no sé? Pues que se llevaba la comida la amante, ¿no? Bueno, pues resulta que en la nueva canción, que por cierto tiene millones y millones, yo no sé si cuánto lleva ahorita, pero ya llevaba como treinta. No es reggaetón, ¿verdad? Esa canción. No, no es reggaetón. Gracias a Dios. Gracias, Shakira. No. Dice, a ver, vamos a analizar la letra para darnos cuenta que verdaderamente aquí las pedradas estuvieron peor que las de Paquita. Ni mi Paquita se atrevió a tanto, ¿eh? Dice, pa, un tipo como tú, perdón, yo cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión. Ok. Sorry, baby. Hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está pa' novatos. Una loba como yo no está pa' tipos como tú, pa' tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Yo creo que Shakira sí se aventó la canción de Alicia Villarreal antes de componer esta. Y una que otra de Paquita. Sí, dijo, de aquí, de aquí estoy, voy a hacer una fusión. Dice, eso está pa' que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques. No, también oyó a la, también oyó a la de Alesio. Oye, exacto. Ya no regreso contigo. Entendí que no es tu culpa mía que te critiquen, yo solo hago música. Perdón que te salpiqué. Piqué. Piqué. Ajá. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturas. Oye, también le está echando la bronca de la broncota que trae con Hacienda. Y que supuestamente se lleva mal con la suegra, que porque la suegra un día les quiso pegar a los chamacos. No, totalmente Alicia Villarreal, ¿te acuerdas de la de la suegra? Ay, también. Ay, no, 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 eso está muy fuerte, muchachos. A ver, estamos, para los que estén llegando, estamos analizando la letra de la nueva canción de Shakira, ¿no? Dice, tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Se llama Clara la muchacha. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Para tipos como tú, a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Y luego le dice, cambiaste un Rolex por un Casio. Por un Casio, ¿qué tienen los Casio? Yo tengo un Casio. Ay, pues que muy baratito, mijo. Ay, Dios. También nos amoló a todos los que... Bueno, a los asalariados, pues, síguele. Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén, por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Vamos, cara. Ándale, como diciéndole, tráela para darle sus ingadasos, ¿no? Para darle sus clarazos. Ok. Y, pues bueno, ya las otras partes se repiten. Esto es parte de la letra de Shakira, de su nueva canción. La verdad, suena ruda.